Espíritu Santo, te ofrecemos este instante, para que a través de tu guía y tu dirección, nos ayudes a recordar la verdad en nuestras mentes. Dios, ofrecemos también este momento para la liberación de cualquier ansiedad sobre el futuro o cualquier culpabilidad del pasado. Dios, ayúdanos a encontrar la luz a través de tu visión. Danos la oportunidad de saber que cada momento es el instante santo de nuestra liberación. Estamos aquí convocados para limpiar la mente a través de tu guía. En estos momentos quiero recordar la verdad. Pero si en algún momento he sentido que he dañado a algún hermano, quiero que se me muestre en este instante. Muéstrame a qué persona he dañado a un de un modo inconsciente, con quien no he podido sanar. Que en este momento se presente ante mí aquellos hermanos con los que todavía no he resuelto mis deudas, aquellos hermanos con los que me he separado, aquellos hermanos con los que he tenido algún conflicto que no he podido superar, que se presente ante mí todos aquellos hermanos que por un momento han cruzado por mi vida y que se han ido con resentimiento, con dolor y con sufrimiento. que se muestre ante mí lo que necesito sanar. Y una vez que están frente a mí, quiero que te hagas presente en ellos, porque tú, Espíritu Santo, eres la luz que necesitamos para que el perdón se establezca. Reconocemos que todos nos hemos equivocado. La equivocación no solamente es mía ni de ellos. La equivocación es de todos los que hemos venido a este mundo negando el cielo divino. Hazte presente, Maestro, que tu luz comience a liberar las equivocaciones. Dame tu paz. Danos la alegría. Danos una nueva decisión. Y con el corazón abierto y la mente dispuesta, utilizaré la oración que me has regalado para estos momentos en los que necesito aceptar la expiación. Sé que me acompañas, que estás conmigo en este instante y que todos mis problemas se pueden resolver en el momento que aceptamos la expiación. Espíritu Santo, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. yo mismo tomé esa decisión. Por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. no me siento culpable pero no me siento culpable Que esta oración me recuerde siempre la aceptación de la expiación. Que nunca me olvide que mi función aquí nunca es justificar mi estado de miedo, sino que mi función es seguir aceptando la expiación. Que mi pensamiento retorne al punto donde se cometió el error y ese momento te lo entrego a ti, sin necesidad de análisis y ni siquiera de justificación. Hoy quiero recordar que no es importante equivocarme. Hoy le doy permiso al mundo de que se equivoque, porque es el mismo permiso que yo he tenido para equivocarme. A partir de hoy, no voy a juzgar las equivocaciones que mis hermanos cometan, ni las mías. Pero te pido, Espíritu Santo, que en el momento en que pueda notar alguna equivocación, te hagas presente en mi mente para entregártela a ti inmediatamente. Ayúdame a no culpabilizar a nadie. Recuérdame que doy permiso para que tú decidas en favor de Dios por mí. No quiero interferencias en el plan de Dios, que es lo único perfecto que en este momento tengo. Solo quiero tomarte de la mano y transitar lo más rápido posible la equivocación que me está alejando de la paz. Llévame a la paz, porque tomo de la mano también a mis hermanos y todos regresamos al reino de los cielos en el que pertenecemos. Que nuestras mentes se liberen al haber aceptado la expiación y que no quede ninguna consecuencia de nuestra decisión equivocada. Lo único que importa es la corrección que tú nos das a través del perdón. Corrígenos y dinos cómo podemos ayudar a nuestros hermanos. danos la visión para poder dirigir nuestros pasos hacia la senda del perdón donde nuestros hermanos han dejado de ser enemigos y se convierten ahora en nuestro propio ser. Que seas tú el que siempre nos corrija. Descansamos en la expiación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.